Estoy oyendo los mensajes de otros en la frecuencia, pero ellos no me oyen a mí. ¿Es que acaso no quieren ser mis amiguitos? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Oigo los mensajes del otro walkie-talkie, pero a mí no me oyen. Bueno, pues esto puede ser que el equipo con el que estoy intentando establecer comunicación tenga activado un subtono. En ese caso yo les voy a oír a ellos, pero ellos no me van a oír a mí a menos que tenga el mismo subtono que tienen ellos programado. Así que para resolver esto hemos de programar el mismo subtono o desactivarlo. Luego puede ocurrir lo que yo digo, el grito y el susurro. Es decir, imaginemos que yo tengo mi walkie-talkie con 10 vatios de potencia y estoy en lo alto de una montaña. Cuando yo emito, como tengo mucha potencia y estoy en una ubicación idónea, pues mi señal va a llegar lejos a muchos sitios, al fondo del valle, por ejemplo. Pero si yo estoy ubicado dentro del valle en una posición, digamos, que es poco idónea para la comunicación, estoy entre montañas, entre árboles, y tengo muy poquita potencia, cuando yo lance un mensaje no va a llegar ni tan lejos ni tan claro. Es decir, si estoy en la montaña con mucha potencia y una buena ubicación, estaré chillando. En cambio, si estoy en el valle con poquita potencia y en un lugar poco idóneo, estaré susurrando. Por eso es que si el walkie que está en la montaña lanza un mensaje, yo le voy a escuchar porque él está gritando. En cambio, si yo intento hablar con él, estaré susurrando. Por eso puedo oír esa transmisión, pero ellos no me pueden oír a mí. Para solucionar esto, o bien tengo que aumentar la potencia, o he de mirar de cambiar a una ubicación más idónea. Esto podría ser una de estas posibles causas. Y la última es algo más técnica. Esto suele ocurrir muchas veces cuando las personas que no están muy al día de estos temas, se meten en la frecuencia de salida de un repetidor. Van a estar oyendo mensajes en esa frecuencia. Ellos sintonizan esa frecuencia. Van a intentar hablar con ellos. Pero nos va a dar la sensación de que no nos hacen caso. Que no nos oyen. Y efectivamente no nos oyen. Y no nos oyen porque estamos en la salida del repetidor. Y os explico. Cuando usamos un repetidor, tenemos una frecuencia de entrada. Es decir, una frecuencia por la que se va a enviar el mensaje. Y luego tenemos una frecuencia de salida. Una frecuencia por la que se va a entregar ese mensaje. Es algo parecido como si tuviésemos dos walkie-talkies. Por un walkie-talkie hablamos el mensaje de salida. Y por otro walkie-talkie oímos la frecuencia de salida. Entrada al repetidor. Salida al repetidor. Entonces, la persona que está oyendo que hay tráfico en la frecuencia de salida, sintoniza esa frecuencia, intenta hablar, pero no está hablando con nadie. Está hablando con el repetidor por la frecuencia de salida. El mensaje se va a quedar ahí. No va a ir a ningún sitio. Por lo tanto, las otras personas no lo van a oír. Esa es una cosa que suele ocurrir cuando nos ponemos en una frecuencia de salida de repetidor. Para que os quede claro cómo funciona un repetidor, en la descripción os dejaré un enlace donde explico cómo entrar a un repetidor y cómo funciona este tema del repetidor. Bueno, pues si ya habéis podido solucionar este problema y ya os oyen las otras estaciones, confiando en que hagáis muchos amigos a través de las sondas, solo os voy a pedir que, si lo veis oportuno, colaboréis con el canal para que pueda llevar a cabo vídeos resolviendo las dudas que habitualmente me enviáis. Lo podéis hacer o bien en la tienda del canal o pulsando el botón de supergracias. Así que ya sin nada más que añadir, me despido de todos vosotros hasta un nuevo vídeo. Un saludo cordial a todos, damas y traballeros. ¡Gracias!